Personal policial perteneciente al CAI Mayales en la ciudad de Valledupar. En labores de patrullaje registro a personas y solicitud de antecedentes lograron en las últimas horas la detención de una persona a la cual es requerida por el delito de hurto. El caso operativo se registró en la calle 28 con carrera 18A, lugar donde se realiza la orden de depare a dos sujetos los cuales se movilizaban en una motocicleta manifestando ser comerciantes. Al requerirle sus documentos, uno de ellos de nombre Armando Ospina Ospina, de 40 años de edad, ostenta una solicitud del juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Bucaramanga. Por lo anterior, es trasladado hasta la instalación del comando del departamento para realizar la ampliación de la autoridad solicitante con el apoyo de la SIJIN. En esta labor se puede verificar que el ciudadano en mención es requerido por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes. En el transcurso del año son cuatro los casos relacionados con estos hechos. Por lo anterior, se le hace saber sus derechos como persona capturada y posteriormente es trasladada hasta las instalaciones de la URI de turno para que responda ante la potestad competente.